Del 30 de julio al 1 de agosto de este año, nuestra universidad será la anfitriona del 14º Congreso de ALAIC, esta organización, esta asociación latinoamericana de investigación y comunicación. Y para hablar precisamente de este congreso, he invitado a una de sus organizadoras, la doctora Patricia Vega, del Centro de Investigación y Comunicación de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida desde la U, Patricia. Muchas gracias, María. Patricia, este es el 14º Congreso de esta cita interregional aquí en Latinoamérica. ¿Por qué el interés de la Universidad de Costa Rica de ser la sede en este 2018? En realidad, nosotros no propusimos ser la sede, nos lo propusieron ellos, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, que durante los últimos 40 años ha hecho sus congresos cada dos años en las dos masas continentales y nunca en Centroamérica y el Caribe. Es la primera vez que existe un centro de investigación en comunicación en el Caribe y Centroamérica, que es nuestro centro de investigación, el SICOM. Y Alay consideró que estábamos haciendo las cosas bien, que era un espacio adecuado, que la Universidad de Costa Rica tenía el nivel académico necesario para hacer un congreso de esta magnitud. Pues reúne a más, la asociación en sí, a más de 3 mil asociados entre personas físicas y jurídicas. Y al congreso, por lo general, asisten entre 800 y mil personas. ¿Cuál es la temática para el congreso este año? Veo aquí que lo tienen como comunicación en sociedades diversas, horizontes de inclusión, equidad y democracia, términos que a raíz de las últimas elecciones en nuestro país ya son bastante manejados, conocidos por la población. ¿Qué buscan? Cuando hablamos de sociedades diversas nos estamos refiriendo a la sociedad, a la economía y a la cultura centroamericana y Caribe. Definitivamente nos une un espacio geográfico, pero nos diferencian miles de cosas. Por eso nuestra diversidad. Somos diversos en etnia, somos diversos en cultura, somos diversos en desarrollo económico, en desarrollo social, en educación, en salud, etc. Pero lo pusimos en positivo, horizontes en el sentido de hacia el futuro. Queremos que estas sociedades dentro de su diversidad, no son homogéneas, dentro de su diversidad puedan ser horizontes, que tengan horizontes de democracia, de igualdad y de equidad. Lo que estamos buscando es que desde la comunicación se busquen espacios para colaborar con el desarrollo de estas sociedades, especialmente centro y Caribe. Y precisamente esa era mi siguiente pregunta, desde la comunicación, pero a veces también la gente cierra el término en un congreso al hablar de comunicación y piensa en los periodistas, en los publicistas, en los productores audiovisuales, comunicación en un concepto más amplio. Por supuesto, la comunicación desde la perspectiva tradicional, periodismo, publicidad, relaciones públicas, ya no es posible. Creo que no solo la reflexión epistemológica, sino también la tecnología nos ha obligado a ver las cosas de una manera distinta y muchísimo más integral. Un periodista ya no es aquel que hace las notas de sucesos y viene y lo lee frente a una cámara con un micrófono. Ahora es una persona capaz de desarrollar transmedia, de desarrollar multimedios y diversidad temática para poder ser un comunicador real, hablando de periodistas. Pero una situación parecida aparece con los productores audiovisuales, con la comunicación social, etc. Muy bien, Patricia. Así que una vez que ustedes tengan estos tres días de congreso, ¿cuáles son algunas de las metas que tienen ustedes como anfitriones? Nuestra meta fundamental es colocar a Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica en la palestra internacional, en la palestra latinoamericana, iberoamericana, porque en realidad ALAIC es iberoamericano, como un lugar de reflexión académica, de intercambio de ideas, que es un espacio donde crecemos en reflexión y en análisis de la comunicación. Muy bien, Patricia. Pues espero que a lo largo de estos tres días de verdad puedan ustedes llenar estas expectativas y tener resultados bastante positivos en términos de lo que es la investigación en comunicación y el quehacer en comunicación en nuestras diversas sociedades. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Patricia. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Desde la U. Recuerden, los esperamos a la vuelta de una semana y como les digo siempre, con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de este país. Los dejamos en compañía de la programación de su canal UCR.